Buenos días, buenos días, a Jesús saludo hoy, me despierto muy temprano y le doy gracias a Dios. Por el día que amanece, por la vida que nos da, por el ángel que nos cuida y Jesús que da el pan. Buenos días, buenos días, a Jesús saludo hoy, me despierto muy temprano y le doy gracias a Dios. Gloria al Padre, gloria al Hijo, por toda la eternidad, gloria al Espíritu Santo que en sus dones se nos da. Sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Buenos días, buenos días, a Jesús saludo, me despierto muy temprano y le doy gracias a Dios. Por el día que amanece, por la vida que nos da, por el ángel que nos cuida y Jesús que da el pan. Gloria al Padre, gloria al Hijo, por toda la eternidad, gloria al Espíritu Santo que en sus dones se nos da. Gloria al Espíritu Santo que en sus dones se nos da.